El gobierno niega que evada a los sindicalistas para tratar el tema del reajuste salarial al sector público, sin embargo, deja entrever pocas posibilidades de que se pueda materializar. Danilsa Vargas está en el Palacio Nacional y desde allí nos informa. Adelante, Danilsa, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A ser cuestionado sobre el tema, el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, sólo atinó a asegurar que en este gobierno se han hecho varios incrementos salariales a diversos sectores y que, por demás, el presupuesto del año 2015 ya fue articulado en una reunión sostenida por el equipo económico el pasado viernes. Además de eso, Peralta afirma que se mantienen reuniones constantes con los sectores sindicales durante todos estos días. Yo me reúno con los sindicalistas cada rato. ¿Por qué no lo está? Bueno, no. ¿Qué dice que se debe ir con 10 mil pesos? ¿Por qué no se hace un momento salarial en el sector público? Hemos hecho muchísimo. ¿Y los profesores? ¿Y los médicos? ¿Y los policías? Bueno, pero va todo al paso, al paso, uno a uno. ¿Usted puede darle a sus hijos todo lo que le piden? Me imagino, hemos ido subiendo y hemos ido y seguiremos. ¿Se podría incluir en el presupuesto del próximo año? Ya el presupuesto se ha discutido todo, no sé, y yo no estuve en la última reunión. Peralta habló luego de la entrega de cheques por valor de unos 41 millones de pesos a ingenieros que construirán 208 apartamentos en la provincia de La Vega como parte del remontamiento que han iniciado en varias comunidades de esa provincia. El total del valor del remontamiento en la provincia será de 1.086 millones de pesos. Toda la información que tengo por el momento, retorno con ustedes. Muchísimas gracias, Danilsa. Buenas tardes.